Mire, nosotros tenemos las finanzas controladas, pero es un equilibrio muy frágil el que tenemos. Ustedes son testigos de que estamos cumpliendo con los cuatro programas sociales que tiene la gobernación, que el más importante en mi criterio es el ProSol, que ahora está totalmente reencaminado. Hemos resuelto la pasada semana un conflicto con varias comunidades que se habían inclinado para construir toda una planta, implementar una planta más bien de construcción de malla antigranizo. Habían hecho una inversión que apenas iba por el 50% de lo requerido, por lo tanto, hemos cerrado ese programa, hemos habilitado que las comunidades puedan seguir utilizando el ProSol. Todo el equipo que se ha comprado va veniendo a nosotros. ¿Qué les quiero decir con esto? De que cada semana estamos incorporando nuevas comunidades para el ProSol. Ese programa está creciendo, pero con el monto que tenía, no como la pretensión de algunos que querían subir a 6.000. ¿Qué está haciendo? Lo que estamos haciendo es todos los días en la pizarra ver los números, todos los días. Tenemos un déficit este año de 120 millones de bolivianos que el Ministerio nos dijo que iba a llegar, pero como todos sabemos, el presupuesto es una cifra indicativa, es un techo. Por debajo de eso va a estar la cifra. ¿Cuánto por debajo se está ubicando de acuerdo a las estimaciones que nosotros tenemos? Va a ser 120 millones por debajo de esa cifra. Y lo que hacemos todos los días es ajustar nuestro nivel de gasto a los ingresos verdaderamente recibidos. No como pretenden algunos asambleístas, totalmente mal informados, le acabo de mandar a todos los jefes de bancada y a la directiva un conjunto de normas donde indica que el presupuesto no genera obligación. El presupuesto es una cifra tentativa, indicativa. Lo que hay que ajustar el nivel de gasto es a los ingresos verdaderamente recibidos, no al presupuestado. Así que eso es lo que estamos haciendo y nosotros todos los días nos ajustamos a ese presupuesto que vamos recibiendo y garantizamos el cumplimiento de estos cuatro programas sociales que, vuelvo a repetir, para mí el más importante, el ProSol, porque está reactivando la economía. Ahora ya no se compran calaminas ni alambre, sino el 80% va para la compra de equipamiento, va para los sistemas de riego, en agua principalmente. Así que ahora sí está bien invertido el ProSol. Segundo, el tema de la canasta, que ustedes saben... ProSol